Este lunes el Contralor Carlos Río Frío entregó a la Fiscalía los informes con indicios de responsabilidad del examen sobre el patrimonio de tres generales de la Policía. Así lo confirmó a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El organismo realizó un examen al patrimonio de 25 generales y en tres de los casos determinó inconsistencias que se describen en los documentos entregados. Según informó el Ministerio de Gobierno, se trata de un oficial en servicio activo y dos en servicio pasivo. Escuchemos al Contralor. Se realizó ya el trámite respectivo y el día de hoy en horas de la mañana se entregó ya a la Fiscalía General para el trámite correspondiente. No podría yo dar los nombres porque es un indicio de responsabilidad penal que es un proceso ya en la Fiscalía y son ellos los que finalmente después de la evaluación, del análisis o el trabajo que lo realicen, podrán determinar exactamente quiénes sí se confirma esa responsabilidad.